Vamos a explicar cómo resolver los ejercicios de operaciones con enteros de regla de signos, jerarquía de operaciones y un problema en el que se involucran números enteros o cantidades antes de Cristo. Vamos con este primero. La jerarquía de operaciones nos dice que en un entramado de números que se está multiplicando, dividiendo, sumando y restando, hay que primero acometer los paréntesis y los corchetes. Después las potencias y las raíces, pero aquí no hay. Después las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y las restas. En este caso de aquí tenemos un corchete que es el que tenemos que primero operar. Estos paréntesis que aparecen son paréntesis en los que solamente hay un número porque son obligatorios en el caso de que un por se junte con un negativo. No puede haber un por y un negativo sin paréntesis entre medias. No podemos escribir dos por menos dos. Aquí obligatoriamente hay que poner un paréntesis. Este es el caso de este número, de este y de este. Estos paréntesis no son a los que se refiere esa jerarquía de operaciones, que primero hay que hacer los paréntesis y los corchetes. Esos corchetes o paréntesis son en los que hay muchos números involucrados dentro. Entonces, primero hay que empezar, ya digo, por este corchete. Copiamos el ejercicio exactamente igual, pero vaciando lo de dentro del corchete. Dentro del corchete, pues tenemos, copiamos el ejercicio igual, ya digo, vaciando el corchete. Dentro del corchete tenemos primero que hacer este producto y luego este producto, antes que esta suma. Quien haga menos dos más dos esto primero, lo está haciendo mal, es una burrada. Primero tenemos este por y este por. Este por tiene un menos ocho por menos dos. Menos ocho por menos dos va a resultar un número positivo, porque menos por menos es más. La regla de los signos. Menos por menos es más. Como menos por menos son más, menos ocho por menos dos es más algo. Ocho por dos, dieciséis. Más dieciséis. El más de delante no se pone. Si lo ponemos al principio, bueno, estamos empezando, pero luego ya hay que dejar de ponerlo. En esta otra multiplicación, pues un positivo, un número positivo multiplicándose a un número negativo, el resultado va a ser negativo, porque más por menos es menos. Más dos por menos dos, más por menos menos, y dos por dos, cuatro. Sencillo. Seguimos. Tenemos todavía el paréntesis, el corchete en este caso, entonces primero copiamos el ejercicio igual y vaciamos el corchete. Ya me va a quedar solo un número dentro y lo pongo, puedo poner pequeñito. Dentro del corchete tenemos dieciséis menos cuatro, son dos números, no hay ningún por en medio y eso significa que se están o sumando o restando. ¿Qué estarán? O sea, se están restando porque hay un menos delante, pero como son dos números de distinto signo, la operación es restar. Más y menos, que no hay un por en medio, más y menos, se resta y da el signo del mayor. El signo del mayor entre el dieciséis y el cuatro, si no tenemos en cuenta el signo que tiene delante el cuatro, entre el dieciséis y el cuatro, el más grande es el dieciséis. Como el dieciséis delante tiene nada, es decir, un más que se sobreentiende, el resultado de esta resta va a ser positivo, dieciséis menos cuatro es doce. Siguiente. Este paréntesis, este corchete, ya solo tiene un número, así es que podemos seguir a la siguiente fase que es multiplicar lo de fuera. Tenemos aquí un por y aquí un por. Este negativo uno menos uno, lo fácil sería hacer uno menos uno, uno menos uno, cero, y te lo quitas de encima. Y eso sería una burrada. Lo repito, porque este por primero me obliga a hacer menos uno por menos siete. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos el uno del principio, que no podemos operarlo todavía, habiendo pores, y ahora, el menos uno por el menos siete, multiplicados, menos por menos, más. Menos por menos es más, la regla de los signos. Y uno por siete es siete. Aquí tenemos menos dos que multiplica a doce, menos por más. Menos por más es igual que más por menos, que da negativo. Dos por doce, veinticuatro. Y el más tres que estaba ahí. Esto hay que aprendérselo de memoria, la regla de los signos, son reglas impuestas. Y no, ni son fáciles, ni son difíciles. Hay que aprendérselas como el que se aprende un poema. Ahora, el siguiente paso del ejercicio, tenemos ya sumas y restas, y entonces es el último escalón de la jerarquía de operaciones. Sumamos, para hacerlo fácil, vamos a sumar los positivos por un lado y los negativos por otro, porque más y más, si no hay por es en medio, más y más se suma y da más, y menos y menos, si no hay por es en medio, es que no se está multiplicando. Entonces, más y más se suma y da más, y menos y menos se suma y da el signo negativo. ¿Entendido? Menos y menos se suma y da menos. Entonces, tenemos uno y siete, ocho. Ocho y tres, once. Y el menos veinticuatro, que no hay que sumarlo con nadie. Y ahora, pues, once menos veinticuatro, más y menos, se resta y da el signo del mayor. Si quitamos el signo, si no nos fijamos en el signo, once y veinticuatro, ¿cuál es el número más grande? El veinticuatro, ¿verdad? Y delante tiene el negativo, así es que el resultado va a ser negativo. Y ahora restamos, once y veinticuatro restados, pues quedan trece. Resultado del ejercicio, menos trece. Vamos con este otro. Aquí, pues, volvemos a tener un corchete, que es lo primero que hay que hacer. Hay paréntesis, pero estos paréntesis solo tienen un número dentro, y eso significa que no son a los que se refiere el primer paso de la jerarquía de operaciones. Copiamos el ejercicio igual y vaciamos el corchete. Vaciamos el corchete, pero copiamos el resto del ejercicio igual. Dentro del corchete, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos un producto, aquí hay una resta, un menos seis, que multiplica un dos. Obligatoriamente hay que hacer primero los productos, ¿vale? El que me haga lo de en medio, pues vuelve a hacer lo mismo que aquí, una burrada, o lo que he explicado antes, una burrada. Primero los productos. Y ahora tenemos tres por menos siete, positivo por negativo, más por menos es menos, así es que me va a quedar menos siete. Tres por siete, veintiuno. Y a este lado, menos seis por dos, menos por más, menos por más es lo mismo que más por menos, que me queda resultado negativo. Seis por dos, doce. Bien, seguimos teniendo un corchete que tiene varios números dentro, así es que hay primero que acometer esa operación. Copiamos el ejercicio igual y vaciamos el corchete. Menos veintiuno menos doce son dos números negativos que no se están multiplicando, por lo tanto, aplicamos la frase menos y menos se suma y da menos. Veintiuno y doce sumados, pues me van a quedar treinta y tres. Y como queda negativo, pues me queda menos treinta y tres. Siguiente. Ya tenemos un producto con dos números, un producto con dos números, porque ya el corchete solo tiene un número, y el menos diez. El menos diez, esto será lo último que hagamos porque primero mandan los productos, antes que las sumas y las restas. Aquí, más cinco por menos cuatro, más por menos es menos. Cinco por cuatro, veinte. Y en el otro lado, menos por menos es más. Esto hay que aprender eso de memoria. Y dos por treinta y tres son sesenta y seis. Y ahora, el menos diez lo copio igual. Tenemos números positivos y negativos que no se están multiplicando. Pues lo que hacemos primero es, los positivos los sumamos y los negativos los sumamos, ¿vale? Porque más y más se suma y da más, y menos y menos se suma y da menos. Así es que, primero sesenta y seis que está solo, no tiene a nadie con quien sumar, y luego, menos veinte menos diez, pues menos y menos se suma y da menos, dan menos treinta. Y sesenta y seis menos treinta son dos números de distinto signo, más y menos se resta y da el signo del mayor. Si quitamos el signo entre sesenta y seis y treinta, ¿cuál es el mayor? El sesenta y seis, que es positivo porque delante no tiene nada, se sobreentiende el más. Así es que el resultado va a ser positivo, no tengo que poner nada. Sesenta y seis menos treinta me queda treinta y seis. Visto, vamos con el problema. Dice, un problema que no carece de dificultad, vamos, lo único que hay que tener lectura comprensiva, que eso también es importante en matemáticas. Dice, la era democrática en Atenas, Antigua Grecia, la comenzó Clístenes con su reforma del 510 a.C., aunque la constitución de Solón en el 594 a.C. fue su precursora. Precursora significa que primero fue la constitución de Solón y después apareció la de Clístenes. Y Clístenes, bueno, pues fue la segunda, la precursora es la anterior, la primera. Si la hegemonía macedonia acabó con las instituciones democráticas en el 322 a.C., ¿cuántos años duró la llamada era democrática? ¿Cuántos transcurrieron, años, entiende, cuántos transcurrieron desde la constitución de Solón a la reforma de Clístenes? Esto de Clístenes, Solón, Atenas, pues los estudia en la asignatura de sociales. Así es que usamos las matemáticas en otras áreas también. Bueno, lo primero que hay que hacer en este ejercicio, para tenerlo claro, una raya del tiempo. Como nos están hablando de antes de Cristo, pues ponemos a Cristo. Este es el momento en el que aparece Cristo. Es el año cero, ¿vale? Año cero. En matemáticas, los años de después serán los de después de Cristo y los años de delante serán los antes de Cristo. Si me dicen que en el 510 fue la reforma, la era democrática de Atenas, la comenzó Clístenes con su reforma del 510 a.C. Pues vamos a poner el 510, pues lo vamos a poner aquí, el 510 a.C. o menos 510, porque para acá están los positivos años y por aquí están los años en negativo, ¿vale? 510 a.C. o menos 510. Y aquí está la reforma de Clístenes. Y seguimos leyendo, dice, aunque la constitución de Solón, en el 594 a.C. fue su precursora. Como es 594 a.C., pues pasan más años, está más alejado de Cristo, ¿verdad? Así es que la ponemos por aquí. 594 a.C. o menos 594, en el año menos 594. Aquí aparece la precursora, que era la constitución de Solón. Y dice, si la hegemonía macedonia acabó con las instituciones democráticas en el 322 a.C. Si es en el 322 a.C. está muy pegado, más pegado que esto, a Cristo, ¿verdad? Es decir, lo vamos a posicionar por aquí. 322 a.C. o en el menos 322, en el año menos 322. ¿Y qué pasó aquí? Pues que vinieron los macedonios, ¿no? Macedonios. Por lo tanto, aquí se acabó la era democrática, que dice, era democrática en Atenas, Antigua Grecia, la comenzó Clístenes, su precursora fue Solón, pero la hegemonía macedonia acabó con las instituciones democráticas. Aquí se acabó la democrática en Grecia, ¿de acuerdo? Bien, y me preguntan, dice, ¿cuántos años duró la era democrática? Pues la era democrática empezó, la era democrática comenzó con Clístenes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos años han pasado de aquí a aquí? Esto es, la era democrática. La era democrática. ¿Cuántos años hay? Pues, ¿cuántos años pasaron del 510 al 322? Pues podríamos hacerlo de dos maneras. Podríamos hacer 510 menos 322, que me va a quedar que son, la resta, 188, 188 años duró. La era democrática, ¿verdad? Hay que escribir la frase. Y podemos hacerlo de otra manera diciendo, pues, a menos 322 se le quita menos 510, pues te queda menos 322 más 510, porque el menos delante del paréntesis me va a cambiar el signo. Y esto, pues, menos y más se resta y da el signo del mayor. El mayor, descontando los signos, es 512, va a quedar positivo y me queda 188, porque en realidad es la misma resta que arriba. ¿De acuerdo? Años duró la era democrática. ¿Estamos? Bueno, pues esta es la contestación a la primera pregunta, que la podemos hacer de las dos maneras. Y siguiente pregunta dice, ¿cuántos años transcurrieron desde la constitución de Solón a la reforma de Clístenes? Desde Solón hasta Clístenes, en este intervalo de aquí. Pues en este intervalo de aquí, pues ¿cuántos pasaron? Pues vamos a ver. Aquí pasaron, pues podemos hacer 594 menos 510, y en eso me va a quedar 84 años pasaron. 84 años pasaron, o podemos hacerlo, la segunda forma, igual, podemos hacerlo haciendo menos 510 menos menos 594, el menos delante del paréntesis me cambiaría el signo y me queda menos 510 más 594, menos y más se resta y da el signo del mayor, el mayor es este, va a quedar positivo y me queda 84 años pasaron. Exactamente la misma contestación, la misma respuesta, no importa la manera en que lo hagamos. Y ya está, con esto acaba el ejercicio.